La humanidad sigue el camino a expandir su cultura por la galaxia. No obstante, la XXV Flota Colonial ve la paz coartada al toparse con una peligrosa raza de bestias insectoides. Y mientras un joven temperamental se une a un grupo paramilitar, la llegada a la flota de una idol consagrada propiciará que una adorable chica luche por su sueño de cantar y cumpla con su destino de detener al enemigo. Para conmemorar el 25 aniversario de Super Dimensional Fortress Macross, Shoji Kawamori y el director Yashuhito Kikuchi, quien entre otras cosas trabajó en la dirección de Caballeros del Zodíaco, nos presentan una historia con un triángulo amoroso entre dos cantantes y un piloto, conspiraciones dentro del gobierno humano y que nos presentan una raza alienígena incomprendida, mientras descubrimos impactantes secretos. Macross Frontier Después de la finalización de la primera guerra espacial, la humanidad decidió lanzar naves migratorias en la búsqueda de planetas habitables. Años después, en 2059, la flota llamada Macross Frontier sigue su viaje al centro de la galaxia, cuando, sin razón aparente, son atacados por una raza biomecánica de insectoides llamados Vajra. Una serie de eventos desembocaría en que los tres jóvenes protagonistas unan sus caminos, encontrándose en medio de un conflicto donde no solo los alienígenas son una amenaza, sino también el mismo gobierno corrupto. Macross Frontier fue emitida en Japón entre abril y septiembre de 2008 y cuenta con la cantidad de 25 episodios. El diseño de personajes estuvo a cargo de Risa Ebata, que ha trabajado como diseñadora de personajes en Xenoblade Chronicles 2, y Yuichi Takahashi, quien ha trabajado en una gran cantidad de franquicias como Naruto Shippuden o Mob Psycho 100. El diseño mecánico es de Junja Ishiga, quien trabajó en Macrossero y en múltiples series de Gundam, y Takeshi Takakura, quien fue parte de Martian Sucesor Nadeisko y Rebuild of Evangelion. Y de Takatengin es quien se encarga del arte mecánico. Él ha trabajado en múltiples proyectos de Macross hasta la fecha. La animación de Macross Frontier, que corrió a cargo de Estudio Satellite, está muy bien lograda en la gran mayoría de la serie, resaltando en momentos de acción y también al mostrar la majestuosidad de la flota Frontier. Se nota el avance de la tecnología de las gráficas generadas por computadora y la manera de aplicarla, sintiéndose más cohesionada a la animación tradicional. Los Valkyries, la flota, elementos mecánicos y eléctricos y los Vajra fueron generados en CGI, manejando en ocasiones el Sage Shading o incluso la animación tradicional en momentos precisos. Mientras que los personajes, las ciudades dentro de Frontier, los entornos en otros planetas son dibujados de manera 2D tradicional. La trama de Macross Frontier comienza de manera bastante sencilla. Los tres protagonistas se conocen. Hay sucesos que los hace relacionarse cada vez más profundamente. Sin embargo, un misterio relacionado con los seres alienígenas antagonistas se irá desenmarañando poco a poco, revelando una trama mucho más compleja, dejándonos ver que, bajo la envoltura de Frontier, aparentemente juvenil, se encuentra una alegoría sobre el hambre de poder de la humanidad y su deseo por controlarlo todo. En esta ocasión, la historia nos sitúa en una nueva flota de migración de quinta generación, la Macross Frontier, aún más enorme e impresionante de lo que habíamos podido ver anteriormente en la saga, contando con islas interconectadas capaces de albergar 10 millones de habitantes. Entre las islas se encuentran una réplica de San Francisco, California, hábitat con océanos enteros, islas totalmente adaptadas para centradis en su tamaño original, islas agrícolas, industriales, etc. En resumen, la flota Macross Frontier es una réplica del planeta Tierra. En el apartado de personajes tenemos una amplia lista de jóvenes protagonistas y secundarios, y personajes de apoyo más experimentados, y la gran mayoría tendrán su crecimiento personal. Alto Saotome, un joven de 17 años, estudiante del curso de formación de pilotos en la Academia Mihoshi, quien ha logrado excelentes marcas durante sus vuelos. Él y sus compañeros, Michel y Luca, son contratados para volar con sus ex-girl en el concierto de Sheryl, el Hada Galactic, donde Alto demostrará su habilidad para volar mientras tiene su primer encuentro con Sheryl Gnom. Previo a eso, conocería a Ran Kali, una extraña chica que se dirige a ver el concierto. Durante el primer ataque Batra, donde será testigo de la muerte del piloto del nuevo caza de combate, el BF-25, Alto tendrá que tomar la decisión de subir al Valkyrie para hacer frente al gigantesco monstruo y salvar a Ran Kali. Aunque parezca muy rudo, posterior a la batalla, se le ve afectado por todo el estrés y ya habiendo bajado la adrenalina del momento. No obstante, esto no lo detendrá en su deseo de pilotar un caza de combate. Su testa rudez le dará una oportunidad para entrar a la SMS, equipo civil externo que son contratados por la New on Spacey. Alto normalmente es una persona seria, osca, temperamental y a veces impulsivo cuando es cegado por la ira, y es que él pertenece a una familia de gran tradición en el teatro Kabuki, donde Alto siempre interpreta a una princesa, siendo este el apodo que le da su compañero Mikael, solo para sacarlo de sus casillas. Alto se deslindó de su familia, ya que lo que buscaba era poder ser piloto y volar, por lo que ya no se habla con su padre, Ranzo Saotome. Cabe mencionar que la madre de Alto murió cuando él tenía 12 años. Alto Saotome tendrá que entrenar muy duro para ser parte de la SMS. Sus superiores no se la dejarán fácil, sin embargo logrará adaptarse al equipo rápidamente, llegando al escuadrón Skull, comandado por Osma Lee. Alto rara vez duda cuando está a bordo de su BF-25, llegando a ser impulsivo, algo que sería clave para lograr salvar, de situaciones aparentemente imposibles, a gente que aprecia. Solo su hermano adoptivo, Yasaburo, le hará dudar la razón de querer volar y por ende estar en las Fuerzas Armadas. Cheryl Noam, la Hada Galáctica, una idol consagrada proveniente de la flota Macross Galaxy. Llegó a la frontier para terminar su gira de conciertos. Aparenta ser amable en público, pero en realidad es toda una diva, egocéntrica, confiada en su belleza y talento. Sale al escenario a darlo todo. Conoce a Alto Saotome cuando éste trataba de hacer una maniobra en el aire, aunque ella cae. Cheryl reacciona rápidamente, logrando improvisar y así continuar con el número musical. Este sería el inicio de una relación algo compleja de explicar, teniendo una actitud de superioridad en un inicio, algo que obviamente va cambiando con el transcurso de la serie. Esta idol tiene un carácter mayormente altivo, sabiéndose merecedora de todo lo que desea. Es altamente decidida a lograr lo que se propone, negándose rotundamente a morir e incluso se implica tener que actuar de maneras imposibles para otros. Cheryl Noam es deslumbrada por la majestuosidad de la frontier, muy distinta en diseño a la galaxy, que es una flota cerrada e industrial. La desaparición de la galaxy después de la invasión Bajra, permite que se quede por más tiempo en frontier, llegando a asistir a la misma escuela de alto en el curso de pilotos, quizás solo para tener algo que hacer en sus tiempos libres, ya que Cheryl es una persona extremadamente activa. Cuando Cheryl conoce a Ranca, esta chica tan kawaii le confiesa que desea cantar, lo cual Cheryl muy amablemente le alienta. Su autoestima está en las nubes, ocasionando que siempre trate de ser mejor en todo lo que pueda, auto exigiéndose al extremo. Con el paso de los episodios iremos descubriendo algunos secretos sobre su pasado y presente, y nos confirmarán su parentesco con la doctora Mao Noam, coprotagonista de Macro Cero, quien es su abuela materna. Mao llegó a ser pionera en la investigación de la protocultura, además de ser la dueña original de los pendientes de Cuarzo Falls que lleva a Cheryl. Ranca Li es una chica un cuarto centrade, camarera en el restaurante Nyan Nyan, es gran fan de Cheryl Noam, por lo que se emociona al poder ir a su concierto en la frontier. Por azares del destino, se topará con Altos a Otome, a quien confundirá con una hermosa chica al principio. Sorpresivamente conocerá a la mismísima Cheryl, que al escucharla cantar una de sus propias canciones, conversaría con ella, alentándola a seguir su sueño, algo que desembocaría en entrar a Miss Macro Frontier, y sucesivamente a eventos que afectarán al destino de toda la flota, y en últimas instancias de la galaxia, un verdadero efecto mariposa. Ranca es vivaz y la mayor parte del tiempo positiva, viendo el vaso medio lleno de cada situación, sin embargo tendrá que madurar ya que aún muestra una actitud algo infantil, y es que su hermano adoptivo, Osma Li, sigue sobreprotegiéndola como si aún fuera una niña. Ranca no recuerda su pasado anterior a la vida con Osma, lo que pocos saben es que ella tiene amnesia disociativa, al cargar con el trauma de haber sido la única sobreviviente a la destrucción de la flota de investigación 117, en la que nació y vivió junto con su familia cuando era muy pequeña. Podremos ver la evolución de Ranca como idol y como persona, desde un inicio fue muy valiente al demostrar que es capaz de cantar en un lugar donde no se le ha pedido, además de realizar trabajos más humildes para llegar al estrellato, demostrando que a pesar de su apariencia tranquila, tiene la suficiente resolución para ser el estandarte de la frontier, la que se convertirá en el arma para hacer frente a los Vajra y dar esperanza a la humanidad. Ranca Li, al igual que Cheryl, cuenta con secretos sobre su pasado que afecta a su presente y se irá notando el peso que ejerce sobre ella con el paso de los episodios. Durante toda la serie, la relación de Alto con Cheryl y Ranca irá evolucionando de distintas maneras. Ranca encontrará en Alto un confidente, una persona que la escuchará sin juzgarla, dándole ánimos muy a su manera. Él la salvará y protegerá en múltiples ocasiones, ya que es evidente la vulnerabilidad de Ranca. Alto será el contrapeso a su hermano Osma, apoyando a que Ranca siga persiguiendo sus metas. Esto causaría que Ranca vea a Alto como algo más que un amigo. Cheryl, por su parte, comienza tratando a Alto casi como un empleado, aunque durante su concierto sí que lo fue. Solo fue necesario un día de paseo por la frontier para que Cheryl se ablandara con él y entregara su confianza. Y en realidad Cheryl esconde sus sentimientos reales hacia Alto con una actitud burlona, no dándole importancia. A ella le gusta que el joven piloto no la trate como una celebridad. Entre Cheryl y Ranca hay una relación cordial. No se podría decir que son amigas per se, pero Cheryl empujó a Ranca a seguir adelante con su sueño de cantar y convertirse en idol. Y a su vez, Ranca es fan de Cheryl, teniendo mucho respeto hacia su carrera y sus opiniones. Sin embargo, cada una de ellas sabe que están en competencia constante por el amor de Alto. Y aunque Ranca aparenta ser más blanda que la ultra confiada idol, ella no se rendirá muy fácil. Por su parte, Alto no se decanta por ninguna de las dos en específico, trata de evitar sus sentimientos. Tanto con Cheryl como con Ranca ha vivido situaciones extremas y por otra parte, eventos más íntimos. Lo que sí está claro es que, gracias a la música de ambas, levantan su espíritu y arraigan su propósito de protegerlas. Macros Frontier cuenta con una buena cantidad de personajes de apoyo que cuentan con personalidades bien definidas y carismáticas. Michelle Blanc, compañero de Alto en la Academia, es el líder del grupo de vuelo. Pero no solo eso, él es parte del Escuadrón Skull en la SMS, siendo un estupendo francotirador, una actividad que tiene que mantener en secreto. Michelle tiene varias facetas. Cuando está frente a mujeres a las que considera atractivas y a quienes pueda cortejar, se comporta como todo un dandy mujeriego. Con Alto, se comporta burlonamente, llamándole princesa Alto, para que este pierda los estribos, pero también llega a presionarlo cuando se trata de trabajo y así se esfuerce mucho más. Y está el Michelle que tiene que actuar más maduro cuando sus compañeros y amigos lo necesitan. En realidad, Michelle esconde sus verdaderos sentimientos siendo sarcástico e irradiando confianza sobre todo. Cuando era niño, su hermana mayor, Jessica, quien era parte de la milicia, tras haber sido responsable de la muerte de su superior y amante, se quitó la vida. Este hecho marcó a Michelle, quien, explicado por él mismo, no desea encontrar el amor, ya que nunca se sabe cuando pueda perder la vida. Esto hace que actúe de manera esquiva con su amiga Klan Klan, ya que ella tiene sentimientos fuertes para con él. Luka Angeloni, amigo y compañero de Alto y Michelle, tanto en la academia como en el SMS. Inteligente y hábil con las máquinas, Luka es el heredero de Lie Corporation, proveedor de tecnología espacial para la New On Spacey y quienes fueron parte de la producción del BF-25. Luka apoya a sus amigos, es amable, maduro y centrado, pero que en momentos específicos puede salir a relucir su juventud e inexperiencia. Está enamorado de Nanase, llegando a un punto de salir a combatir con la intención de protegerla. Osma Lee, el hermano de Ranca, que en realidad la adoptó cuando la centésimo décimo séptima flota de investigación en la que él se encontraba como piloto de combate fuera destruida por los Bajra. Osma logró cuidar y hacer salir del trauma a la pequeña Ranca y desde entonces la sobreprotege, llegando a mentirle respecto a su trabajo para no preocuparla. Es el líder con mucho carácter del escuadrón Skull en la Strategic Military Services, la SMS. Osma es un líder respetado, estricto, duro pero justo, quien confía en su equipo. Aunque tarda un poco logra entender que Ranca tendrá que recorrer su propio camino y tomar sus propias decisiones, por más difícil que pueda ser para él. Katherine Glass, hija de Howard Glass, cuarto presidente electo de la Frontier, teniente de la New on Spacey, la eligieron para ser la representante del gobierno en el SMS, con la intención de que cumplieran las órdenes de estos, siendo muy inflexible en un inicio, pero llegando a confiar más en los tripulantes de la macro, los quarter que en los mandos militares. En el pasado tuvo una relación con Osmali y no terminó muy bien aparentemente. Sin embargo, con el paso de los episodios descubriremos que saben trabajar muy bien juntos. La pareja actual de Cathy es Leon Mishima, quien trabaja en la administración de Howard Glass. Están comprometidos, aunque por cómo se comporta Mishima no va a llegar muy lejos. Nanase Matsura, la mejor amiga de Ranca. Ellas dos trabajan en el restaurante Nyan Nyan. Es un gran apoyo para Ranca, animándola en todo momento, convirtiéndose en su fan número uno cuando ésta comienza su ascenso como idol. Es seria y aparentemente no se ha dado cuenta de los sentimientos que tiene Luca hacia ella. Clan Clan, en la SMS, es líder del escuadrón Pixie, quienes son un grupo de Meltrandi en su tamaño original. Ha demostrado ser muy hábil no solo en su Quedlum, sino también cuando solo equipada con algunas armas y complementos de los BF, hizo frente a la invasión Basra. Seria y profesional, al ser micronizada por un defecto genético, obtiene la apariencia de una niñita. Es amiga de la infancia de Michelle, con el que tiene una gran confianza, aunque claramente Clan siente algo mucho más por él, propiciando unos momentos cómicos y otros bastante emotivos. La persona en quien más confía Cheryl, al menos hasta su llegada a la frontier, es su representante Grace O'Connor, quien comienza siendo un simple apoyo. Parece ser seria y paciente como representante de Cheryl, y como la mayoría de la gente en Macross Galaxy, cuenta con implantes tecnológicos en su cuerpo. Algo legal en la galaxy, pero ilegal en la frontier. Sin embargo, con el paso de los episodios veremos que tiene una agenda secreta, llegando a darle la espalda a Cheryl, mientras representa a Ranca, y siendo la causante de muchas de las tragedias ocurridas en la frontier. Leo Mishima, muy confiado, siempre con cara de que oculta algo, y con actitudes que nos harán imaginar que él es el verdadero villano. Es frío y calculador, parece no estar tan interesado en la relación con su prometida Kathy, más de lo que está interesado en sus propias ambiciones. Ambiciones que lo llevará a actuar y conspirar demasiado lejos. El misterioso Brera Stern, un joven piloto con implante Cyborg, que a bordo de su BF-27 Gamma Lucifer, ayudará de manera poco convencional a la SMS, en contra de los Badra, y paradójicamente estará en contra de ellos mismos. Más adelante la serie se descubre como un piloto de la Macross Galaxy, al servicio de Grace O'Connor. Será asignado guardaespaldas de Ranca, algo que servirá para comprender el verdadero origen de Brera y a la vez de Ranca Lee. El capitán Jeffrey Wilder y las chicas del puente de Macross Quarter, Bobby Margot, Canaria Bernstein, el presidente Glass, Elmo Cridanick, el primer representante de Ranca, son personajes que aparecen poco, pero que puedo decir que tienen el suficiente tiempo como para poseer personalidades definidas, tienen una razón de ser, con metas e incluso llegan a ser cruciales en alguna parte específica dentro de la trama. En esta ocasión el enemigo llega en forma de enjambre. Los Badra son insectos biomecánicos capaces de generar energía para crear proyectiles, además de lograr hacer fault por ellos mismos. El gobierno los ha clasificado como formas de vida inferior, ya que no cuentan con un cerebro. Para desgracia de la flota los Badra evolucionan mientras más usen un tipo de arma sobre ellos, volviéndose invulnerables. En su interior se encuentran los cuarsos fall, piedras capaces de crear una conexión con otras de su estilo sin importar la distancia, algo en lo que está interesado el gobierno humano. Los Badra carecen de individualidad, sus mentes están conectadas con todos los de su especie en la galaxia. Estos seres fueron encontrados y estudiados por la flota de investigación 117. Ran Shemei, madre de Ranca, quedó infectada por un virus que transmiten los Badra, cuando ésta se encontraba embarazada de Ranca. Aparentemente simples, los Badra también esconden un grado de complejidad en su ser, pero la incapacidad de comunicarse con ellos llevará a múltiples batallas, por lo menos hasta que Ranca descubra que tiene el poder para lograr el entendimiento entre humanos y Badra. El caza de combate emblema de Frontier es el BF-25 Messiah, con un diseño inspirado en el original BF-1, pero más estilizado, fusionando el estilo clásico con un toque moderno. Es usado exclusivamente por los miembros de la SMS. La SMS no estaría completa sin una nave insignia, la Macross Quartal, un portaaviones de combate que sirve como base de operaciones. A pesar de ser mucho más pequeña que la nave Battle Frontier que encabeza la flota, literalmente es un cuarto de su tamaño, la Macross Quartal también tiene la función transformable. Su tamaño le permite ser pilotada con mayor facilidad, siendo parte integral en las batallas, incluso si se trata de combate cuerpo a cuerpo, al tener mayor movilidad y agilidad que una nave Macross regular. Probablemente esta sea la Macross donde la música es lo más importante, y no solo hablando argumentalmente, sino también en términos de ritmo y edición. Compuesta por la famosa Yoko Kano, la banda sonora cuenta con temas para cada ocasión, llegando a tener grandes composiciones épicas. En Frontier, la amalgama de la acción y las situaciones de los personajes con la música bien elegida, hacen que logremos empatizar con el momento. Igualmente las canciones de las Idol, uno de los núcleos de la franquicia están increíblemente bien producidas, con un excelente ritmo e interpretadas de manera magistral, con la fabulosa, energética inmadura voz de Main para las canciones de Sheryl y con la dulce y esperanzadora interpretación de Meguma y Nakajima para los temas de Rank. Gracias a la edición de cada episodio que, al ritmo de cada canción y composición, nos llevan de manera magistral por una montaña rusa de emociones. Sobre todo y por lo regular hacia el final de los episodios, dejándonos con el sentimiento a flor de piel. Macros Frontier cuenta con situaciones cómicas cliché del anime, que intenta aligerar el ambiente, pero que por lo regular se sienten forzadas, incluso teniendo un episodio totalmente abordado desde la comedia y que se siente algo fuera de lugar. Macros Frontier se siente algo más juvenil comparada con las anteriores interacciones de la saga, ya que la mayoría de los personajes van al instituto, se relajan y hasta cierto punto se les permite ser jóvenes. Sin embargo, hay un balance entre personajes y situaciones cómicas y situaciones serias, sobre todo al ir avanzando en la trama, dejando de lado toda comedia hacia el último tramo de la serie, entregándonos episodios cargados de drama y acción. La animación y diseño se encuentran bastante pulidos y considero que aún a estas fechas, década del 2020, sigue estando al nivel de las producciones más importantes, sintiéndose muy actual. El excelente manejo de la iluminación nos permite tener escenarios más atmosféricos y realistas, conjugando de manera casi perfecta la animación tradicional 2D y la 3D. La historia tiene un hilo argumental bastante claro, siguiendo capítulo a capítulo las andanzas del trío protagonista, complicándose y enredándose poco a poco con el paso de la historia. Alto, Sheryl, Ranca y todos a bordo de la Frontier se verán inmersos en el conflicto con los Batra, las acciones que lleva a cabo el gobierno de la nueva Dawn Spacey, y un grupo humano que desde las sombras tienen planes con fines maquiavélicos. Macros Frontier es una serie que se encuentra en la frontera entre lo clásico y lo moderno, teniendo grandes referencias a la macros original, pero con la modernidad, la evolución natural de la franquicia. La ciencia ficción al alejarse más de nuestra actualidad es cada vez más fantástica, mostrándonos increíbles cruceros espaciales, criaturas inimaginables y conceptos científicos que llegan más allá de nuestra comprensión, pero que a la vez nos hace pensar que puede ser posible. Cuenta con temas en común reminiscentes de toda la saga, pero con tramas novedosas dentro de la misma, que si bien hay quienes podrían confundirse y juzgar la de infantil y loli por los personajes, eso sería quedarse en la superficie y en lo visualmente evidente. La acción es vertiginosa, los variable fighters son capaces de lograr grandes proezas, las dogfights son emocionantes y las batallas entre flotas son increíblemente épicas. Macro Frontier es una serie que va muchísimo más allá de solo presentarnos unas idol vacías y por ende situaciones superfluas. La trama es sólida, interesante y se toma su tiempo para desarrollarla. La serie evita sentirse episodica, mostrando eventos distintivos cada capítulo, evitando sentirse repetitiva. Los personajes tienen sus arcos evolutivos que llegan a tener historias de origen desgarradoras, con relaciones entre ellos que, podrían no ser tan verosímil para nosotros actualmente, pero que podemos empatizar con ellos en el fondo, ya que todos hemos tenido a alguien a quien queremos proteger a como dé lugar. Queremos cumplir nuestros sueños y algunos también queremos trascender. Macro Frontier es una digna sucesora en la franquicia, que, aunque aparenta ser diametralmente distinta a la querida y respetada serie original, en su núcleo se encuentran todos esos elementos que tanto nos han emocionado desde que la Macros emprendió el vuelo. Puedes ver mi reseña de Macro Cero, si aún no lo has hecho. Gracias por ver, dale like y compartir. ¿Qué te pareció Macro Frontier? Te leo en los comentarios. Me hago Yamal Joe y a pesar de todo, seguimos volando nuestra imaginación al filo del multiverso. ¡Gracias!